Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Fotz Haum y estamos en otro video especial vamos a decir sobre Crash Team Rising Nitrofield. De hecho estoy pensando si seguir diciendo Miguel Fotz Haum o simplemente abreviar y decir Miguel Fotz. De hecho voy a dejar que ustedes lo decidan. Traigo un video informativo, antes que nada quiero afirmar algo, que es que no tengo olvidado el juego, lo sigo jugando, simplemente no estoy grabando carreras online porque estoy grabando lo que es el modo historia de Monster Hunter Iceborne o lo que vendrían a ser los capítulos de Hollow Knight. Bueno, también hay un video explicando de por qué estuve un tiempo sin subir nada, o sea, estuve como una semana y media o semana completa sin subir nada. Así que si quieren dejar el link en la descripción para que puedan pasar y chusmear si están interesados. Ahora sí, vamos con lo que son las noticias sobre Crash Team Racing Nitrofield y una despedida enorme a la Grand Prix de Spyro. Bueno, que ojalá hayan tenido la chance de poder desbloquear todo el contenido. Yo no llegué a sacar a Crunch, si mal no recuerdo, pero por suerte, bueno, Vinox implementó esta chance de poder desbloquear los premios que te quedaron de la Grand Prix con Goomba Coins. Que sí, está bueno para la gente que por ahí está ocupada o no dispone de mucho tiempo para jugar, pero Kona sí disfruta demasiado del juego. Ayer lo que vendría a hacer todo el público de Crash Team Racing Nitrofield se movilizó y se levantó así tan de repente. ¿Por qué? Porque se anunciaron tres Prix, las tres Prix continuas que vienen después de lo que vino a ser la Prix de Spyro. El cual son el Spooky Grand Prix, el Neon Circus Grand Prix y el Winter Festival Grand Prix. Bueno, el Spooky Grand Prix va a tener una temática así como Halloween y va a contar con el personaje estrella que vendría a ser Nina Cortez. Y también se adelantó lo que vendría a ser su auto insignia, el Skull Driver. Pero, 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 el día de hoy se confirmó que no solamente vendrá Nina Cortez, sino también dos personajes más. El cual son Nitros Brío y Comodo Moe, hermano de Comodo Show. La segunda Grand Prix, la Neon Circus, va a tener de personaje insignia a alguien que, más allá de que no se haya confirmado, la sombra revela, y es más que obvio, que es Pasadena, la ratona que aparece en los juegos de Tag Team Racing. Que, eh, hay gente especulando, diciendo que ahí es donde va a aparecer Kuala Kong, porque en lo que es la foto del mapa, que se llama Carnival, hay como un holograma que tiene la cara de Kong. En lo personal, el mapa, llamándose Carnival, yo pienso que va a ser una Prix en la que va a estar Rula Rua. ¿Por qué? Recordemos lo que es Crash Bash, en Japón, el juego se lo conoce como Crash Bandicoot Carnival. Por lo que me da a pensar, bueno, en lo que es Carnival, el personaje nuevo que apareció ahí fue Rula Rua. Por lo que me da a pensar de que Rula Rua va a aparecer en esta Prix. Quizás me equivoque, pero es una especulación mía, más que nada. Y para terminar, tenemos lo que vendría a ser la Winter Festival Grand Prix. El cual tiene un personaje súper raro y súper llamativo. Es como una especie de venado o de ciervo. La verdad que yo no recuerdo ningún ciervo, ni ningún venado, ni ningún personaje con cuernos parecidos a los que se ven en la silueta de la imagen de la Winter Festival. No recuerdo ninguno así de los juegos de Crash. Quizás sean los de Portátil. Quizás haya algún jefe o algún enemigo importante de los de Portátil. Que yo en este momento no recuerdo porque... Bueno, no es que no recuerde, sino que los de Portátil no los jugué. O quizás sea alguno del Crash de Insanity. Que eso sí no recuerdo. Sé que tenía un par de niveles de nieve en los que sí, posiblemente aparezca un personaje con una silueta parecida. O sea, parecía a la silueta de la Winter Festival. Pero en este momento no recuerdo. Prince Insanity fue un juego que jugase un montón. Me encantó. No me gustaba tanto su banda sonora, pero eso es algo ya personal y tonto mío. Y bueno gente, esa es toda la información que tenemos de la Spooky Grand Prix. Y especulaciones de parte mía que me gustaría que compartan sus opiniones conmigo en lo que es la caja de comentarios. Otro dato más, estén atentos, este día viernes el cual sale la actualización de la Grand Prix de Halloween. Así que tenemos como dos o tres días para todos los que no llegamos a completar los premios de la Prix de Spyro. Que está bueno lo que implementaron de gastar Goompa Coins. Más que nada para la gente que por ahí no dispone de mucho tiempo o está ocupada. O simplemente tuve una semana con exámenes y no pudo dedicarle tiempo al juego. También gente, les pido la petición de que se pasen por el Facebook de Hade Hellfire. La cual me regaló este genial e increíble dibujo de Coco Bandicoot con su skin de princesa. Es mortal el talento que tiene esta chica. Se los pido por favor que pasen por su Facebook. Apoyen su contenido. Que la verdad, tiene mucho talento. Y hay muchos artistas con mucho talento también. Que lamentablemente les cuesta mucho escalar lo que es al comienzo en el negocio del arte. Así que les agradecería un montón si pueden apoyar todo su trabajo. Y gente, no tengo más nada que decirles. Saben que pueden darle like al video. Compartirlo con gente que sepa que le puede interesar este tipo de contenido. También si son nuevos los invito a suscribirse. Y a pasarse por mis redes sociales. El cual están en la descripción. Y son Instagram, Facebook y Twitter. Yo soy Miguel Fodcom. Y será hasta el próximo video. Chau chau.